Música A ver, esta es una botija de mariposas y la de abajo pues es la canasta de flores de pintar, pintar pues hace muchos años pero yo empecé en el taller del maestro Luis Roncancio haciendo tapices, tejiendo tapices en telar vertical y cuando ya inicié mi pintura, mi primer cuadro ya él falleció, entonces suspendí, no sé por qué no seguí pero luego con el maestro Luis José Tangua inicié nuevamente mi pintura él me ayudó, me acompañó y es mi maestro exposiciones no he hecho muchas aquí en la Casa de la Cultura en la galería pues que tenemos exposición permanente y no más, en el puente, en el centro comercial pero no, yo no he hecho exposiciones fuera ah no, mentiras, en Cali hicimos una el año pasado, participé y las que hemos hecho aquí en San Gil, en la Casa de la Cultura primitivismo definitivamente sí, me gusta mucho lo que pinta digamos el maestro Luis José que es mi maestro de escuela lo que son casitas, que es la mariposa que es los personajes, que es el campesino las vasijas, el agua, le gusta, nos gusta pintar agua y que las fuentes yo creo que regalo más de lo que vendo sí, sí por ejemplo este de las botijas esta botija de mariposas lo hice porque mi mamá Sofía ella me lo pidió un día me dijo hágame unas un cuadro para mí, unas mariposas a ella le gustaban mucho ese tiene dueño si no, pinto lo que se me ocurre estoy pintando en este momento un caney de tabaco con plantas, con la matica ya las maticas de tabaco y ya el tabaco seco entonces ese ya lo estoy terminando y es mucho más grande sí, porque es un caney con sus personajes donde están con el tabaco donde están ensartando donde está la siembra del tabaco y es una obra muy bonita que me está quedando es muy importantísimo que nos valoren que nos tengan en lo alto porque tenemos pues mucho mucho que hacer y hay mucha semillita por ahí también que está trabajando entonces eso es un aliciente para nosotros también estos eventos cuando no pinto tejo aprendo cerámica hago torno en cerámica comparto conocimiento con las personas realmente estoy en Florida Blanca viví siete años en Barichara donde aprendí muchísimas cosas y también compartí bastante toda mi mi información y toda mi mi sabiduría que me ha dado en la vida la compartí con alumnas con señoras con jóvenes me invitó Gema me invitó a exponer y traje estas dos obras mi objetivo cuando pinto es sencillamente como embellecer un poquito mi espíritu observando la naturaleza y de la naturaleza tomo el color sobre todo que es el que nos da la vida la luz que influye sobre las plantas y hacer énfasis en esa naturaleza que es tan bella estudié Bellas Artes en la Universidad Nacional con especialidad en pintura trabajé como docente en Bogotá en el área de educación artística con jóvenes después me pensioné y me dediqué a pintar ya un poquito más generalmente hago paisajes y bodegones para observar el color y plasmar el color y el espacio pero también tengo obras expresionistas figurativas y es el momento de verdad para resaltar todas las mujeres artistas que hemos ido trabajando de pronto silenciosamente y no hemos podido tener una divulgación o que no nos han conocido nuestra obra porque precisamente como somos mujeres pues nos quedamos muy calladitas trabajando eran muy buenas hay bastantes obras buenas de pintura de dibujo hay ensambles hay tapices hay cosas buenas que sería muy bueno que los jóvenes de los colegios vinieran y tuvieran una un recorrido guiado para que como que se vayan empapando de las diferentes formas de expresión plástica que hay y que ellos también pueden tener la posibilidad de expresarse de expresar sus sentimientos sus emociones sus vivencias a través de una pintura de un dibujo de expresión Gracias. 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 Gracias.